En las calles de mi colonia Solo hay miseria, que hay dolor No lo quiero, en tu mano Menos, cante el corazón, cante el corazón No quiero, en tu mano Así que hay Se un lado, solo hay miseria Si me descanso, si me descanso No quiero, en tu mano Oh Dios, siempre está en su destino No quiero, en tu mano No quiero, en tu mano No quiero, en tu mano Es sobrevivientes relajantes Oh Dios, siempre está en su destino Oh, Dios, siempre está en su persistencia No quiero, en tu mano Y en tu mano ¡Gracias! Sovas y alto, en mi mar, suena explosión Sin potencia pensar que algo tiene Plelea la razón, plelea la razón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!